El ya manifestado deseo del FC Barcelona por fichar nuevamente a Leo Messi se ha convertido en el tema más conversado de los últimos días, pero la situación económica del club sería el principal factor en contra que existe, aunque la directiva ya se las estaría arreglando para eliminar este problema y mantener vivas las esperanzas. El Barça, que ya ha demostrado tener la capacidad para saldar sus necesidades económicas, habría contactado a patrocinadores muy importantes para financiar el regreso del histórico jugador argentino. Según ha revelado el periodista español y reconocido streamer, Gerard Romero a través de su programa, Gijantes. Romero no se atrevió a mencionar nombres de marcar, pero indicó que el equipo ha abierto las puertas a los mercados financieros, un importante movimiento que estaría acercando cada vez más a Messi al club en el que estuvo la mayor parte de su carrera. Por otro lado, el entorno del capitán de la selección argentina estaría evaluando cada vez con más fuerza la posibilidad de regresar al conjunto azulgrana, parte de esto debido al maltrato que recibe el jugador por parte de la afición del Paris Saint-Germain, PSG, que este domingo lo pitó por tercera vez en la derrota 0-1 contra el Lyon. Estos supuestos movimientos del Barcelona estarían confirmando lo que dijo hace unos días su vicepresidente Rafa Juste, quien confirmó el interés de fichar nuevamente a La Pulga, y aseguró que ya están en conversaciones con el delantero y sus representantes. El contrato de Messi con el PSG finaliza el 30 de junio y teniendo en cuenta que los últimos acontecimientos dan a entender que no renovará, todo parece indicar que el equipo catalán tiene una gran ventaja en la disputa por quedarse con el histórico, 10 minutos.